El 43% de los trabajadores en Aguascalientes están en la informalidad, es decir, tienen un sueldo insuficiente. A nivel nacional, 32.4 millones de mexicanos trabajan en la informalidad y solo 26.1 millones están en el mercado formal. Los trabajadores informales que se emplean en una empresa formal, que son de repente los que hacen los mandados, o los trabajadores que se autoemplean de manera informal. De la población económicamente activa, el 55.4% de los mexicanos está en la informalidad. Aquí en nuestro estado de Aguascalientes se crea un cálculo de 600 mil personas conforman la población económicamente activa. De estos, solamente 345 mil están afiliados al IMSS. Son las estadísticas y datos del empleo a nivel local y en el país, previo al cierre del 2022. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias.